No te puedo creer, vio que le dije que están atacando el barrio Ata que perra Que onda guachines como andan? Todo bien? Acá estamos en un nuevo video para la zona extremo Estamos en un nuevo capítulo de Ketazan Andreas Y acá andamos en OZLOCK Ya vieron que nos atacaron el barrio Si quieren ver como los despedir Quedate en el final Así que estamos acá en the OZLOCK Maldai que quiere Me han tenido la carta de disco en la tarjeta, acá arriba En la lista del repletón con todos los capítulos Les quedé hace un día, míralos todos que están buenísimos Te lo recomiendo Nos estás haciendo de prueba, ¿verdad? Ay, querida, no Esa es la novia, nuestra novia Nos extraña, así que Esta noche en Twitch La sacamos Esta noche en Twitch Esta es la de Rion Así que vamos a arrancar con esto Bueno, tuve que cortar y cambiar la cámara del lugar Y le hice la valida Porque no sé dónde poner la cámara No sé dónde carajo poner la cámara No pude arriba Porque yo no cele los subtítulos No cele las sugreditas Bueno, no pude arriba Corta Ay, ¿qué tal, Lowe? T.J. ¿Qué tal, homie? Ay, mi chico está tan corto ahora mismo Es que se va a bajar Así que estás feliz ahora, homie? ¿Feliz? Man, no, no No puedo tomar esta cosa mucho más Man, yo soy un artista I'd rather be inside Man, I canna get it there for nothing Motherfuckers always wanna keep a nigga down And that C.P.O., Mad Dog's manager Is putting on me real heavy, man He covered my style for real heavy Man, he five foot three Put that fool strong Man, we gotta take him out He done black woman, man I can't get in the game, no way I told you I'm an awesome communicator And nobody can even hear my message He's going around telling everybody I'm whack Well, you obviously ain't heard your new shit That shit is outrageous That's what I'm talking about, man Down with a frown On the tail A sad clown Alright, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out I know Kill him? Why, I mean, David Listen, he gonna be attending In the fall in seven months And that's the only time You leave Dog's house Kindly care Because the whole thing Is left without no N Pardon his phone I have to die lica He's locked into you It's all You once You see What else ?" This You The What else It's employed You And do Lo Happy I 가 Tengo mucho tiempo, tengo tiempo de sobra para él, así que tranquilo, voy a volcarlo, para el burrito, tengo tiempo de sobra, compara. No olvides que me gusta, si te gusta esta serie, tiene un comentario que ayuda un montón, y Sigmund Beach también, como te cuento con la novia de 16, como estar sacando para que la novia de 16, y estoy quitando varias. Mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no, 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 lo voy a hacer, no lo voy a hacer, es que no lo voy a hacer. No, no voy a hacer lo que le voy a hacer. ah y 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 Ay, f**k you man, and I don't care what you're doing, and I ain't nobody's ass technician, b**ch. Ay, ay, what's up, Lo? Technician ain't dangsta, that's what's up, I heard that. Listen, Carl, if I'm going back to a tent, I wanna have a big party first. This may be my last chance to get home. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over the road street and get those sounds boobast, they're fantastic. Alright, so what you want me to do? I want you to get ready for the park and get some girls, man. Get some real fly girls, you know what I'm saying? The ones in the bikinis and shittin' in the video. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles. The voice of the family's like Moses, only keepin' it real. You said it. You know what I'm saying? Okay. Eh... Me pide que me compre ropa. A ver... me, 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 me. A ver... me, 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 me así. No me más. Oye, gente. Me arrepentí. Le cambié ropa. Le pongo una camiseta. Amor santo. Creo que tiene siempre Y unas hitops Blancas Vamos a la fiesta de Ozzy Lock Comenten si les gusta la pista que lleva O hubo quien se sube en la tele Para que fuera muy raro Hola Ozzy Lock Tauro 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 Que es un hombre Tauro Balas Ahí pone el auto Balas Ay, hay los amigos Ay, ay, look out I'm in there It's a miracle It's a miracle Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora buscamos el escudo, guardo y despues continuamos Ok, vamos a mostrar esto miren, ahora Bienvenido hermanos ¿Dónde está? este es complicadismo ok te muro ok 1 rep por 1 segundo vocês vão ter que esperar aqui vamos estar aqui apenas por causa obrigado amigo, mas estou com você eu não gosto disso olha olha ol no eu estou ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah ya puta madre! ¡Oh, no, no! ¡Oye, tú! ¡Madre mía! Gracias. Gracias. ¡Espérate el fuego de la presión! ¡Espérate el fuego de la presión! ¿Dónde está el chico? ¡Uy, qué bueno! ¡Me salvaste! ¡Tiene un poco de suga! ¡Boludo! ¡Casi lo disparo! ¡Boludo! ¡Ain't that a surprise! ¡Boludo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero el auto a una herida. No te puedo creer, no me creí que están atacando varios. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer.